Bienvenidos, jugadores, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal, tenemos otro vídeo de ofertazas, en este caso será el Diablo 3 Eternal Collection, bueno, yo ya digo que no conozco mucho de este juego, sé que es un RPG así como de mundo abierto tipo World of Warcraft, World of Warcraft no, parecido, evidentemente me equivocaré, pero bueno, para quien le gustó, pues los RPG es así de fantasía, tipo World of Warcraft, evidentemente de 70 rebajado a 20€, es un precio que nadie puede dejar escapar, y nada, que le echéis un ojillo que tiene un complemento, que además creo que ahí viene incluido y poquita cosa más chicos, si os mola pues ya sabéis, la de favoritos, compartir y ya seguir haciendo más.